¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Invermanía. Yo soy David Flores y espero que todos hayan tenido una excelente semana. En este video vamos a estar analizando el Bitcoin Ethereum Ripple. También vamos a estar analizando las implicaciones de una noticia que sacudió esta semana el mercado cripto en la que el gobierno chino anunció que recuperó el equivalente al 1% de la oferta de Bitcoin disponible en una red de estafa Ponzi o estafa piramidal que yo sé que es ampliamente conocida sobre todo en este mercado cripto. Y finalmente, dada esta corrección última que ha tenido el Bitcoin, quiero analizar si es posible que el Bitcoin pueda llegar por debajo de los 10 mil dólares al menos al final de este año. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invermanía. ¡Comencemos! El Bitcoin hace tres días ha tenido una corrección de aproximadamente un 16% y luego pues con esta recuperación que ha tenido aproximadamente se ha ubicado en un 8%. Esto normalmente pues genera alarmas, sobre todo para las personas que están comenzando ya que pues esperarían que todavía esta corrección se profundizara aún más. Pero si analizamos el comportamiento del mercado cripto en el último mes, la verdad es que las noticias son excepcionales. El Bitcoin ha crecido un 33%, Ethereum un 39%, Ripple 159%, Chainlink 17%, Cardano 71%, Stellar 159% y en fin, si hacemos un repaso en las monedas más importantes de este mercado pues claramente hemos tenido recuperaciones impresionantes. Estamos claramente en un mercado alcista a pesar de la corrección que hemos tenido en la última semana. Muchos estuvieron alegando que esta corrección particular que tuvimos se debe a este anuncio que hicieron las autoridades chinas sobre la recuperación del equivalente a 4 mil millones de dólares en criptos de una red de estafa Ponzi o piramidal que había surgido en este país llamada Plus Token. Ellos estuvieron confiscando el equivalente a 194 mil 771 Bitcoin, que eso es como les decía aproximadamente un 1% de la oferta disponible de este mercado. También estuvieron recuperando 833 mil Ethereum, también 487 millones de Ripple, en fin, toda esta cantidad que es ese equivalente que les decía de aproximadamente 4 mil millones de dólares. Digamos que la incertidumbre que surgió era si efectivamente las autoridades iban a vender inmediatamente, a pasarlo a Fiat, toda esta cantidad y esto pues obviamente iba a generar una venta masiva que iba a hacer que el precio cayera. Pues efectivamente ellos vendieron las autoridades chinas según los últimos anuncios sobre esta situación, sobre esta confiscación de monedas de esta red, pues efectivamente ya las autoridades vendieron toda esta cantidad de dinero confiscado y esto pues tal vez obviamente sí pudo haber generado una presión a la baja, pero realmente digamos que no representa todo lo que surgió porque de verdad pues hubiéramos estado esperando una profundización, digamos una caída mucho mayor o por lo menos de situaciones anteriores que tuvimos en el 2017 cuando se generaban todas estas noticias especulativas desde la China pues en el 2016-2017 las caídas eran mucho mayores, hablábamos de un 30%, 40% y pues a pesar de esta corrección estamos hablando digamos en su nivel más profundo de un 16%, entonces en realidad no creo que se deba digamos meramente esta corrección a esta noticia que les comentaba por parte de la China, lo que sí podemos decir es que pues claramente lo que ha existido es básicamente una corrección típica del mercado cuando llega a niveles digamos de techos altos y esto pues genera claramente una saturación del mercado, si vemos rápidamente el indicador RCI del mercado del Bitcoin pues digamos ya estamos en un nivel de sobrecompra altísimo, es decir por ejemplo cuando estábamos acá en estos niveles pues claramente ya estábamos en un nivel de 80% que es ya ese nivel máximo de sobrecompra y esto claramente pues va generando una saturación en el mercado que luego se esperarían correcciones típicas como por ejemplo surgió acá en noviembre también, como surgió en octubre, es decir cuando llega a más allá de esos niveles de 80 unidades pues normalmente existen correcciones del mercado pues como una clara o digamos juegos entre oferta y demanda cuando hay una sobrecompra se espera que obviamente el precio nuevamente se frene como que ese sobrecalentamiento o otra como si fuera como un termostato, entonces cuando llega a niveles máximos se espera que nuevamente descanse, acumule, agarre vuelo otra vez y otra vez comience a despegar y eso es básicamente lo que parece que ha estado surgiendo y luego con esta caída pues por el contrario estamos nuevamente en niveles bajos de sobreventa y ya ha tenido esta recuperación que está más o menos en un rango neutral, es decir se esperaría que por lo menos a partir de este indicador de RCI estuviéramos como en un digamos proceso de acumulación de rangos típicos del mercado por ejemplo como lo estuvimos acá, que es como prácticamente como estamos acá en este nivel pero para ver lo que puede pasar con el Bitcoin para los próximos días lo primero que quiero decir es que a pesar de esta corrección si vemos en velas de un mes la verdad es que el comportamiento del Bitcoin sigue siendo muy predecible o es decir históricamente se ha estado comportando de la misma manera lo que quiero decir con esto es que si analizamos lo que ha pasado en esta última vela en un mes pues estamos prácticamente esta corrección representa a este pedazo de mecha que no es muy significativo para lo que pues ha pasado con el Bitcoin históricamente lo segundo que quiero decir es que estamos prácticamente en esta corrección típica o descanso que tiene el mercado cuando llega nuevamente a niveles históricos anteriores es decir estamos prácticamente en esta misma situación en la que estuvimos entre febrero y abril del 2017 entonces cuando el Bitcoin llega digamos que otra vez llega a su nivel histórico máximo que fue pues obviamente acá anterior en más o menos en enero en diciembre del 2013 de los mil dólares aproximadamente normalmente tiene digamos acá en este techo un descanso de aproximadamente tres meses entonces como ves prácticamente al estar casi ya cercanos acá los 20 mil dólares pareciera que va a tener este descanso de pues podría ser estos tres meses es decir que puede estar en estos procesos de acumulación de descanso para posteriormente empezar a subir a niveles máximos lo mismo tuvimos acá en a ver acá lo tuvimos más o menos en septiembre del 2012 entonces prácticamente llegó a este nivel de septiembre del 2012 y luego empezó a tener un descanso un proceso de acumulación mayor para luego efectivamente romper con con mayor fuerza estos techos y ahí sí ya empezar a llegar a sus niveles superiores entonces prácticamente digamos en el largo plazo estamos viendo que estamos se está repitiendo la historia y que efectivamente podríamos esperar que en los últimos digamos para los próximos tres meses tener este tipo digamos de rangos que algunos llaman túneles de fluctuación túneles de acumulación como tú lo quieras llamar pero que podrían entonces estar estar generando estos procesos digamos de fortaleza en el precio para luego efectivamente comenzar a crecer en decir estar superando ahí sí ya niveles récords que pues no hemos conocido entonces estamos prácticamente aquí en este punto y bajo ese contexto lo que podríamos esperar entonces para los próximos días es que efectivamente con esta corrección acá que tuvo que coincidió con esta EMA azul que ves acá lo que digamos de 21 días vamos a ver quiero mostrarles que efectivamente sí a ver entonces acá por ejemplo tenemos la naranja de 200 días la azul de 20 días y la púrpura de 50 días para los que lo tengan como referencia entonces esta azul de 20 días prácticamente coincidió con esta última corrección que ha tenido acá pero lo interesante es que podría incluso todavía es decir tener un mayor nivel de corrección vamos a extender acá esta línea azul que ves acá porque porque esta línea digamos podría tener aún mayor nivel de corrección acá rompiendo efectivamente y generando un rebote en lo que fue anteriormente un techo una resistencia en aproximadamente los 16 mil dólares entonces perfectamente si existe todavía una corrección tranquilos que aquí podría ser efectivamente un escenario muy interesante de rebote lo otro que también hemos estado referenciando es que si digamos el bitcoin podría continuar teniendo corrección que tanto más podría caer lo cierto es que digamos al existir todavía en velas de una semana esta corrección yo por lo pronto no veo que el bitcoin tenga una caída por debajo de los 10 mil dólares porque pues eso implicaría que por ejemplo tuviéramos escenarios como los tuvimos en marzo del año pasado en los que no solamente el bitcoin tuviera digamos una una corrección o un mercado bajista muy profundo sino también todos los mercados globales sp500 el oro la plata es decir como que nuevamente volviéramos a esos escenarios apocalípticos que tuvimos en marzo de este año producto de la pandemia todavía no veo esos escenarios y por tanto no creo y esta es obviamente la primera conclusión que quiero dejarles que caigamos por debajo de esta línea EMA púrpura que ves acá de 50 semanas es decir es muy muy digamos las probabilidades todavía no las veo para que estemos en esos escenarios de corrección profunda repito que tuvimos en marzo de este año en los que estamos pues obviamente en un escenario de pánico producto de la pandemia lo otro que también quiero referenciar precisamente que fortalece eso es que esta gráfica nos está indicando que producto de toda esta digamos estos nuevos niveles que está teniendo el mercado cripto también obviamente el precio del bitcoin como ha crecido todas estas inversiones que están generando pues no solamente los inversionistas minoritarios sino también las grandes compañías pues está generando que nuevamente los traders se volquen a las plataformas de intercambio para estar depositando mucho más bitcoin y empezar nuevamente a generar digamos a tratar de estar jugando en el mercado del bitcoin en general entonces estamos prácticamente en niveles récords en estos momentos en los que no se veía efectivamente desde marzo de este año entonces vemos como desde digamos marzo de este año como ves acá no hemos estado llegando en estos niveles de volumen de depósitos en plataformas de intercambio lo cual pues empieza a proyectar lo que puede pasar también para los próximos meses que precisamente tiene que ver con esto que les comentaba al existir efectivamente una digamos un juego de trading profundo pues esto va a generar una volatilidad impresionante acá en el mercado muchos van a estar apostándole a la venta y otros por el otro lado van a estar presionando la compra lo cual pues va a estar tal vez generando o encasillando mucho el bitcoin en estos niveles y ya con luego con todo este influjo pues estaremos viendo el bitcoin obviamente con mucha más fuerza para estar rompiendo niveles superiores el próximo año ahora otro indicador muy importante es que ya se recuperó esta correlación entre bitcoin y ethereum recordarán que un indicador de anticipación es el comportamiento de ethereum que es muy similar a lo que pasa con el bitcoin se había roto esta relación y nuevamente se ha recuperado esta correlación entre estos dos mercados por darles un ejemplo ethereum que es esta línea roja que ves acá tuvo digamos un anuncio de corrección desde el 23 de noviembre vemos como acá empezó a caer si y el bitcoin todavía seguía en recuperación todavía seguía al cista y fue hasta el 25 de noviembre dos días después que ya tuvo su corrección entonces claramente ethereum si nos anticipa lo que puede pasar con el bitcoin se está nuevamente generando esta correlación tuvo esta recuperación y el bitcoin también está teniendo esta recuperación entonces mi principal recomendación es que estén mirando estos dos mercados porque claramente están muy relacionados y si tú quieres entrar pues efectivamente puede ser como un filtro adicional para si es un buen momento de entrada o no y precisamente eso nos está mostrando como pues está existiendo ya una caída en los precios de gas que son de las digamos los precios que tenemos que pagar las tarifas que tenemos que pagar por las transacciones en la red de ethereum está en su nivel más bajo en los últimos cinco meses y esto pues está mostrando que se está sirviendo mucho todas esas mejoras de ethereum 2.0 que estuvimos viendo en el video anterior entonces estamos viendo como por ejemplo también la plataforma la red de binance, la cadena de binance y también otros layers, otras capas que se están generando a partir de la red de ethereum pues están ayudando para que todo este influjo, todas esas transacciones pues puedan ser procesadas de otras maneras y evitar digamos esa presión a la red digamos principal de ethereum que es la que genera estas alzas en las tarifas ridículas que estuvimos viendo precisamente en octubre y en septiembre de este año entonces todo esto también está dinamizando aún más de los fundamentales el mercado de ethereum y por tanto pues se espera que en los próximos meses todavía continuemos en un crecimiento aún mayor y aquí como les estuve mencionando precisamente en el último video yo todavía espero un crecimiento mayor de ethereum una vez efectivamente rompamos como se vio ese nivel de los 500 dólares y ahora el principal digamos reto es romper este de los 826 dólares una vez lleguemos ahí pues el techo es como les he mencionado los 1400 dólares entonces realmente si después del bitcoin una moneda está mostrando una oportunidad histórica de inversiones claramente ethereum en estos momentos y con relación a si es una buena entrada o no pues precisamente si el bitcoin puede tener una corrección aún mayor un nivel muy importante digamos de entrada es precisamente acá este nivel que les mencionaba de los 16 mil dólares aproximadamente que podría coincidir con esta EMA de 50 días y si el bitcoin aún continúa digamos en un nivel mayor de caída pues otro nivel de resistencia que acá nos muestra que se convertiría en un techo obviamente en el mediano plazo de caer pues sería aproximadamente de los 12 mil 500 dólares que coincidiría con esta EMA de 200 días entonces mi conclusión con esto es que si tenemos correcciones en vez de generar pánico lo que debemos hacer es como inversionistas inteligentes y pues digamos un poco más maduros en este tema es aprovechar estas correcciones estas caídas para entrar aquí en estos puntos y pues incrementar nuestra posición y estar perfilándonos tener una mejor posición para lo que va a pasar el próximo año que efectivamente el bitcoin pues va a estar rompiendo niveles históricos que pues efectivamente esta comunidad todavía no ha visto porque claramente hacia allá va con todos estos desarrollos que está teniendo tanto las empresas, los proyectos, la red pero también todo ese influjo de nuevo dinero grande que está entrando a este mercado y finalmente con Ripple que es una de esas monedas que también aquí les he estado recomendando recuerdo digamos acá el más o menos a finales de julio, el 27 de julio de este año cuando tuvo este rompimiento de esta EMA púrpura que ves acá les dije hay que estar muy pendientes porque hay que aprovechar esa corrección que va a tener que va a ser efectivamente en esta resistencia de acá que tuvimos en mayo que era este punto acá que va a estar fluctuando como ahorita pienso que va a estar fluctuando va a tener esta acumulación el bitcoin y ethereum acá aproveché efectivamente que se convirtió en un nuevo piso y luego pues he tenido todo este crecimiento que es aproximadamente de un a ver acá lo puedo poner rápidamente acá de este nivel que estuvo entrando luego de mis recomendaciones que le hice bueno más o menos acá de un 168% yo todavía lo tengo ahí ¿por qué? porque es que todavía no ha roto digamos estos niveles anteriores que tuvimos en abril del 2018 necesito que rompa acá con fuerza y cuando ya también tenga esta digamos rompa acá con fuerza más o menos en un dólar ese nivel y luego tenga esta corrección por aquí sería un buen nivel de entrada para ahí sí ya esperar digamos aquí prepararme para aprovechar este crecimiento que podría tener a su nivel récord de los 3 dólares con 30 centavos aproximadamente entonces ripple también es una moneda muy interesante que está digamos en estos momentos o que deberías tenerla en tu radar ¿por qué? porque ya rompió estos niveles de acá se espera una corrección que tenga al menos digamos que podría ubicarse en estos niveles de resistencia anterior que ahora se convierten en unos nuevos pisos más o menos por estos niveles de acá de los 32 centavos y ya tendría efectivamente digamos correcciones efectivamente rebotes como lo estuvimos acá estuvimos acá rompimos acá tuvo esta corrección en este techo acá rompe con fuerza baja nuevamente a este techo de acá que se convierte en un piso y ahí vamos si ven o sea es decir la historia se repite y se repite y nosotros como traders pues ¿qué tenemos que hacer? aprovechar esos papayazos o esas oportunidades que nos da el mercado en el mediano plazo y este para finalmente esta noticia digamos este rompimiento que tuvimos acá fue el anuncio que tuvo ripple esta semana que está vendiendo un porcentaje que tienen de las inversiones que tienen de la compañía MoneyGram que pues yo sé que es ampliamente conocida en la comunidad ellos están vendiendo aproximadamente un total de 12.12 millones de acciones que tienen que corresponde al 17% de MoneyGram y se debe no porque no crean en la compañía sino porque ellos compraron en 50 digamos que tuvieron una inversión de 50 millones de dólares en el 2017 y lo que pues ellos compraron las acciones por acá está a 4 dólares aproximadamente y luego las vendieron a 7.42 es decir le están ganando un 260% de rendimiento es básicamente una jugada de inversión pues para recuperar capital y obtener una ganancia no se debe a que ya no creen en la compañía pero esto claramente le generó digamos una muy buena movida que pues se mostró muy positiva por parte de los inversionistas y esto hará que este tipo de movidas en el mediano plazo para Ripple pues también representen mayores niveles de incremento en su moneda ya que pues como sabemos a pesar que no lo es la moneda en este caso para Ripple pareciera que se estuviera comportando como si fuera una acción que claramente no lo es son cosas completamente diferentes pero los inversionistas lo ven como si tuviera una participación de la empresa y esto pues ha generado una respuesta positiva por parte repito de los traders o los inversionistas que le apuestan a este proyecto de Ripple muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber cómo están viendo el Bitcoin creen que efectivamente podría por ejemplo llegar a este nivel de los 12 mil dólares o podría caer incluso más a ese nivel de los digamos por debajo de los 10 mil dólares que les decía que yo la verdad ese escenario lo veo poco probable o cuál es ese nivel de piso que ustedes están viendo con esta corrección que estamos teniendo en los últimos días muy bien voy a estar esperando como siempre todas las preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau!